Hola, hola, ¿cómo están queridos primos? ¿Todo bien? Bienvenidos a una nueva reacción del canal de la tía Norma y de Jor. ¿Cómo está yo? ¿Todo bien? Hola mis sobres. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Bien, esperemos que sí, yo creo que sí. Así que bueno, acá estamos. En una nueva reacción. Compartiendo con ustedes unos lindos videos. En esta oportunidad vamos a compartir un par de historias que realmente nos, dentro de todas las que nos llegaron al corazón, queríamos compartir estas, que son de la Teletón. Claro, sí. Unas de un año anterior y otras de este año. La verdad que son historias que te tocan el alma, el corazón. Y bueno, entonces queríamos traerlas otra vez para reaccionar y ver la obra magnífica que hace la Teletón. Es increíble. No podemos dejar pasar estas historias. Así que de a poquito vamos a ir recordándolas y trayéndolas las reacciones para, como dice la tía, no dejar de visibilizar la tremenda obra que hace. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos con nuestra primera historia. Un día estoy trabajando yo como a las seis de la tarde. Me llama mi hijo. Me dijo, papá, te puedes venir porque a mi mamá la llamo al hospital. Pero ni siquiera pasó. No, nada se sintió mal. Llegué al hospital. Me llamó la doctora. Mira, me dijo, tu esposa le dio entre infarto. Me dijo y luchamos para salvarla, pero no se pudo. Me dijo... Ay, pobrecito. Me dijo, tu vieja está muerta, falleció. Sí, me dijo. Se me vino el mundo abajo. Ay, fue un... Es como que se le cayó a uno que era un pedazo de cemento. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? No, no tengo una hija mujer. Los doctores que en tal que a ellos le hicieron que en visa venía con la discapacidad. Yo le dije, yo a mi hija la recibo como venga. En visa. Y llegó la hija mujer. Mi señora me decía, si a mí me pasa algo, tienes que criar a tu hija. Nadie más. Tú, porque tú eres el papá. Y tú tienes que criar. Te voy a mirar en el espejo. Que me ponga nervioso yo, porque el hombre es torpe. La vaquita ya yo, haciendo las cosas. Iba a trabajar. De repente desconocía todo. Desconocía todo. Me quedaba la mente, no sé, bloqueado total. Desconocía a la gente. ¿A dónde estoy aquí? Como que está en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, no sé. Perdido total. Se dice, si voy a seguir así, quizá dónde voy a ir a parar. O sea, lo que pensé en ese momento. Por ahí ya tengo que salir adelante, salir a flote. Y no nos podemos quedar en las cuerdas. Hola, tía, buenos días. Hola, hola, tía. Bien, bien. ¿Te he entendido? Sí. María Teresa. Aquí está la teléfono, doctora. Mi vida. Hola, ¿cómo estás? Hola. En relación al diagnóstico de María Teresa, ¿eso se lo han explicado? ¿Usted lo entiende bien? No. No lo entiende muy bien. El diagnóstico principal que tiene María Teresa se llama síndrome de regresión caudal. Eso significa que cuando la Teresa estaba formando, todo lo que da origen, lo que está de la cintura hacia abajo, se formó, pero no de manera completa, o sea, con algunos problemitas. Yo le hago un informe. Lo empezamos a apoyar. Nosotros tratamos de siempre ir orientando, tiene que hacer esto, ir haciéndolo con calma. Tampoco, también tuvimos harto cuidado de no saturarlo, de no agobiarlo con muchas cosas y no presionarlo porque sabíamos que estaba en un duelo difícil. Cada vez que iba, salía más robustecido, con más ganas de hacer las cosas. ¿Estoy listo yo con la cólera? Ya, bueno. ¿Está bien? ¿Tú esto se aprende? ¿Se miró el pelo? Sí, un poquito. ¿Pero tú eres valiente, no es eso? Sí. Aprende, me decía, niñora, comúnmente. Yo no tenía ni idea de lo que venía, pero ya sabía. Todos los días, de algunos años. A veces cuesta un poquito sacarme de la cama. Y le digo, la profesora de hoy día les va a hacer, parece que les van a regalar un cuje a la profesora y se lo van a comer entre todos los niños. ¡Ah, ya! ¡Póneme rojo, apóneme rojo! Y parte contenta. No veo nada. Y listo, llega ya, ya va, me dice, las cosas que espero aquí. Y yo aprovecho salir a trabajar, cuando tengo bequita. Cualquier bequita para ahí en Pueblo, lo puede hecho. Tengo que abrocer al máximo una hora. De las nueve de la mañana hasta las tres y media de la tarde. A esa hora yo ya tengo que venir. Cuando tiene hora, la de Letón, por ejemplo, yo la voy a retirar a la escuela entre doce y una. ¿Cómo se ha roto? ¿Cómo se ha roto? Tengo que guardar el coche. Y aquí nos vamos. ¿Cómo le va? Aquí estamos, de visita. ¿Cómo llegó hoy día? Bien, pues viene bien. ¿Bien? Con altas ganas de trabajar. Ella cuando llegó a Teletón, ella se andaba en el suelo, ¿no? A los Teletón le enseñaron a trabajar con unas pelotas que tienen ahí. Hacer ejercicio con los pies, los brazos. A crear fuerza en las piernas. Y de ahí, de poquitito, ella fue creando fuerza. Muy bien, Teletón. En un momento, se empezó a parar. Ella se fue la alegría. Se pone una barra que la ponen. Y ella se paraba y caminaba. Daba paso. Me decía, sí puedo, sí puedo. Un abrazo, un abrazo. Y mi hija camina hoy día en gracias a la Teletón. Es un papá que llegó de cero. No sabía qué cosas hacer con la Tere y nos fue preguntando, nosotros orientando para que él, dentro de la casa, hiciera la parte de la terapia más fuerte que dentro de todo lo que podemos enseñar nosotros en Teletón. También es súper importante lo que hacen los padres con los niños y se consiguen grandes avances con eso. Nueve, con fuerza, con fuerza. Ella se pone una pelotita aquí en las piernas y tiene que levantar diez veces. Luego ya haceré los ejercicios, ya, vamos. Tú puedes. Le tiro los lápios a ella. Entonces ella tiene que agacharse, con las dos manitos, doblar las rodillas. Con las dos manitos tomar el lápio y entregarme el lápio. Ahí estamos, ahí estamos. Ya, aplausos para la Teletón. Vemos un papá que pasó de estar en blanco con el proceso de rehabilitación, de no saber nada del diagnóstico de su hija, a un papá que ahora lo sabe todo. ¿Qué comiste? ¿Merteja? ¿Está muy rica? Yo pasé por esto, por esto, por esto, con mi hija y ahora cuando anda corriendo la quedo mirando. No, si es que eso es mío no hace nada. A lo mejor ella cuando sea grande y yo le cuente, ella me dice, mentira, papá, me hace. ¿Cómo voy a hacer todas esas cosas yo? Mi señora no la alcanzó a ver a caminar. A lo mejor del cielo ella la está viendo. Esa, la teletón. Yo le dije, yo ahora no estoy solo, ustedes están conmigo. De a poco me dijeron vamos a ir saliendo allá. No te vas a dar cuenta cuando ya te vas a sentir bien. Yo ahora estoy impecable. Impecable. Gracias a la teletón. ¿Viste? Ay, Dios mío. ¿Viste la obra? La obra que hacen, por favor. Dan vida. Dan vida. Qué bárbaro, por favor. Qué historia. Yo sin palabras. Qué hermoso el papá. Sí, qué bien el señor. Sí, 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 qué lindo. Y cómo se apoyó, cómo fue. Cómo fue organizando sus horas de trabajo para estar con la nena. Viste, qué padre, ¿no? Qué padre. Y todo el cariño, la paciencia, todo el amor. Ay, por favor. Ay, así arrancamos. No, 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 no. Es realmente conmovedor esto. Sí, qué bonita la nena. Qué nena. Qué hermosa, qué hermosa. Divina, divina, divina. Sí, divina, divina. La verdad, una historia tan dulce, tan tierna, tan de superación también. Porque fíjate, él cómo logró, o sea, con la ayuda de los profesionales de la Teletón, cómo logró su cuidado de que la nena caminara. Claro, y cómo organizar, así como decís, organizar su día para acompañarla también a ella. Y qué tremenda espalda le dio la Teletón. O sea, por favor. Viste que él dijo, no estoy solo, estoy con ustedes. Cómo se siente realmente apoyada a la familia. Es tremendo. Y todo el personal que he visto en todas estas historias, siempre con la misma alegría. Son todos tan, aparte si estás con chicos y todo eso, tenés que ser carismático, atenderlos bien. O sea, es un cariño que es imposible no rehabilitarte, digamos, ahí porque... Porque yo digo, el tema de salud, o sea, tenés que superarlo, pero el trato, eso te ayuda un montón. Totalmente. Porque vos te sentís totalmente acompañado, contenido. Contenida, con mucho amor, con mucho amor, paciencia, hermoso, hermoso, hermoso. No, no, la verdad que sí. Y la carita de él, pobrecito, cuando recibió la noticia de la mujer y eso. Ah, sí, qué golpe, ¿no? Una señora joven parecía, ¿viste? Sí, qué golpe y cómo él pudo ponerse de pie nuevamente. Sí, sí, admirable, admirable, admirable. Es una historia muy tierna, muy tierna. Eh, ¿vamos a compartir otra? Dale. Bueno. Queremos pedir también... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Los Tachuelas! ¡Un aplauso para ellos! ¡Ay, qué lindo! Se ha enfrentado presente los Tachuelas en Teletón. Con mi hermano, nosotros estuvimos el año 78, después vinimos a inaugurar la Teletona a poner la primera piedra. Existe una poesía dedicada a todos los niños, especialmente para la Teletona, a ver. ¡Mi mamá me dio una guinda! ¡Qué linda esta! Todos los que participamos ese año vimos todo el esfuerzo que se hizo y jamás soñamos que iba a llegar tan lejos. En Chile el circo está involucrada, la familia, la esposa, los hijos, los nietos. Tengo 17 nietos y muy siempre fuimos muy cercanos, muy allegados. Entonces el circo, ante todo, es una familia. Yo siempre me sentí parte de la Teletona. Por eso que me llegó tanto al corazón las palabras de don Francisco, cuando dijo, bueno, aquí estamos vos, malo anda, mi hijo. Ahora nos toca a nosotros. ¡Qué hora, por Dios! En la mano tengo a Hermione, de la película, de la serie de Harry Potter. ¡Eso! Tenemos a Ross, a Ron Weasley. Cojito, la Joaquina, es una pelusa muy despierta, muy viva. Ella es la que la llevaba en el circo. Ella se metía a la pista, chiquitita como era, de cinco años que ella se vestía. Salía, quería salir de payaso. Salía a la camelástica. Ella saltaba como niña chica jugando y era muy regalona de Gastón. Y de repente le pasa lo que le pasa. Una niña de cinco años se encuentra internada de gravedad luego de recibir una descarga eléctrica al interior de un circo. Es la nieta de Joaquín Maluenda, conocido en el mundo circense como el Tatuela Grande. La pequeña Jo de cinco años se disponía a sacar un juguete. Cuando tocó el chasis de la casa rodante y recibió la descarga, provocándole un paro cardiorrespiratorio. Cuando yo estoy maquillándome ya para empezar la función, la gente entrando, veo mucho tumulto afuera. Me la pasan en brazos y ahí me acuerdo que mi cuñado me dice, súbete, súbete al auto, me dice, súbete al auto. Y en seis, siete minutos ya estaba en el hospital. Entonces ahí la tomaron los médicos, qué sé yo, bueno, y ahí fueron los minutos terribles para mí. La paciente ingresó a la unidad de emergencia adulto y fue reanimada por el equipo de médicos de nuestra unidad por más de 18 minutos. No sé, yo me sentía como que es un sueño. Lo que uno menos piensa que le va a pasar a uno, eso me pasó. Ay, no, 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 el Gastón, muy mal, muy mal, 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 mal. Le dolió mucho. Igual que a toda la gente de acá del circo, de la familia, pero como que a él le tocó más porque era la regalora. En ese momento ver a mi padre muy mal, pero a la vez también verlo bien para parar un circo sacando a toda la familia adelante. Como un mes tuvimos que esperar para que se despertara y todo eso porque estuvo hartos días en la UCI y despertó y empezó con otras secuelas que le dio la distonía, empezó con un movimiento involuntario. Y despertó mirando el techo. No tenía conciencia absoluta de nada. Nada, nada, nada. El papá a las 24 horas del día al lado de ella con la guitarra cantando en las canciones que ella cantaba. Conoces ya a Joaquina. Sus ojos son... Yo recuerdo que don Gastón la fue a ver al hospital y don Gastón le preguntaba a mi mamá que estaba con él y le decía, ¿por qué está así? Cuando entré a verla, la levanté un poquito y al levantarla se le cae la cabeza, le tomo la cabeza, se le caen los pies, se le caen las manos, o sea, una distonía que tenía terrible. Y ahí conversamos con los doctores y los doctores decían, ¿así va a quedar la niña? Y ahí don Gastón, ahí don Gastón se derrumbó, el abuelo se derrumbó. En un momento dado yo hablo con don Francisco y don Francisco me dice, ya hagas dos meses. Nosotros nos ponemos al servicio de ustedes como ustedes se han puesto siempre al servicio de la Teletón. Y cuando Joaquina llegó a Teletón no movía ni un músculo, no se podía mantener de pie. Hasta con sonda llegó aquí comiendo por gastroestomía. Y empezó a pasar el tiempo. Lentamente empezó a dejar los pañales, sacamos la gastroestomía, empezó a comer por boca. Empezó a mover sus manos, se empezó a levantar, empezó a querer comunicarse. Hácelo bien, dale. Empezó a tener más fuerza en las rodillas. Párate, párate con fuerza, párate con fuerza en las piernas. Eso, eso. Eso, ya. No, pero nada más eso, para al lado. Salude, salude como el circo. A ver si saluda como antes. Mira, mira, mira. Mi amor. Después de a poquito se empezó a parar y dar un paso. Cuando yo vi a mi hija que empezó a dar sus primeros pasos, fue tremendo. Ya, vamos, vamos, mira primero. Lento, lento. Eso, perfecto. Lento, 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 lento. Sigue, sigue, sigue. Está ahí sola, está ahí sola, mira. ¿Ves? No sé, la felicidad máxima. Es maravilloso, o sea, es tener otra oportunidad. Mi papá ahora está mucho más alegre, más sensible. Su nieta le ha dado esa fuerza de que sí se puede salir adelante. Hoy la Jojo ya está de vuelta. Y verla ahora caminando te emociona y me siento feliz. El chilen no sabe lo que tiene. El chilen no sabe lo que tiene. Nosotros hemos viajado por muchas partes del mundo. Yo entro al centro y es como estar en una clínica en los Estados Unidos. Y en la Teletón veo el amor que falta en la calle, que falta en los trabajos, el amor en los centros médicos. Si nosotros tuviéramos ese amor que se vivía en Teletón en todos lados, Chile sería más hermoso. El mundo sería más hermoso. Te damos gracias por este almuerzo y... Amén. Amén. A comer. Cuando le ocurre el accidente a mi nieta, en ese momento, nos estamos cambiando de ropa para empezar la función con el circo lleno. Imagínate, por otro lado aparece un señor que te dice, ¿qué hacemos la función? Vamos con la función. Y salir en ese momento a la función fue, sin lugar a duda, uno de los momentos más amargos que viví. Pero nunca paramos de trabajar. Partimos la función con todo ese dolor. Esta es la vida del circo que el espectáculo tiene que continuar. Cuando gustas en la pista, en el caso mío, el ser un payaso y salir a entretener al público, o sea, es emocionante, es maravilloso. Bienvenidos al cinto de los Tachuelas. Nadie me está obligando a mí a hacer eso, sino que lo estoy haciendo porque yo lo siento, porque yo amo lo que hago. Y eso es cierto. Los Tachuelas, en un momento, vinimos para ponernos al servicio de los niños. Y cuando menos lo esperábamos, la Teletón le estaba sirviendo a uno de los Tachuelas. Y que aquí está, en las modernas instalaciones, recibiendo a mi nieta, que no tiene idea que aquí su abuelo estuvo cuando era un terreno oriazo. Por eso tenemos que pedir gracias de que está viva, de que nos alegre el corazón, da gracias a la vida, gracias a la Teletón, gracias a Dios. Y gracias a todos los chilenos, porque la Teletón es parte de los chilenos, es parte de la unidad de los chilenos. Porque la Teletón es chile. Es bueno, la Teletón es chile. No, 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 por favor. Qué historia, por eso digo lo que es la Teletón. Dios mío, por favor. No, 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 es grandioso, grandioso, mirá loco. Cómo se recuperó. Sí, un milagro parece, lo que son los profesionales, los centros de la Teletón, las cosas que vienen. Y viste cómo destaca el amor, lo que decíamos en la reacción anterior, lo que es el cariño, la solidaridad, el amor con que tratan a todos, porque a ellos también, cómo los apoyan, los consejos que les dan y todo. Por favor. La contención que tienen es terrible, terrible, terrible. Y como dicen, ojalá hubiese más Teletón por todo el mundo. Por todo el mundo, sí. Ojalá es lo que tendría que haber, seguir el ejemplo. Porque es grandioso, no tiene nombre. No, no, no. De lo enorme que es, por favor. No dejas de sorprenderte y no encontrás las palabras para definir, porque son tantas cosas. Entonces, aparte, toda la atención es gratis, no pagan nada. Y tienen todo. Todo, todo. Gracias a Dios tienen todo. Gracias a las colectas de todos los años, al apoyo de la gente. Sí, a don, ¿cómo se llama? Francisco. No, por favor. Y al pueblo chileno, los solidarios que son. En todas las colectas que hacen, porque están todo el año juntando para la Teletón. Las donaciones se das ese día, pero se trabaja todo el año. Sí, la verdad que hay que sacar el sombrero con la Teletón. Realmente, realmente. Así que bueno. ¿Qué historieta? Ay, Dios mío. No, sí, realmente es una obra magnífica. No, sí, sí, sí. Magnífica, magistral. Terriblemente magistral. Sí, sí, sí. Qué humano. Que no, no, la verdad que... Y ojalá, ojalá, ojalá nuestro país se hiciera. Ojalá en todos los países se pudiera hacer. En todos los lugares, que todos tengan la accesibilidad a la Teletón. La verdad que sería fantástico. Sí, sí. Fantástico. Fantástico. ¿A cuántas criaturas ayudarían? Bueno, adultos también, viste, que creo que ayudan. Sí, creo que sí, pero vos fíjate que quedó electrocutada. Ay, sí. Pobrecita, mi amor. Qué vida, qué vida. No, y qué recuperación. Bueno. Te sacás, como decís, el sombrero. Sí, sí. Ay, qué triste. Pero bueno, vamos a... O sea, con final feliz, porque se recuperan como en la otra historia de Teresa. Te emociona la historia, te emociona el proceso, claro, las fortalezas, las tristezas, la resiliencia, todo te emociona. La verdad que son historias, como decís, la emocionante historia de Joaquina Barrera. Sí, hermosa, hermosa, hermosa. Así que bueno, mis queridos primos, esperemos que les haya gustado como nosotros, que se haya conmovido y que nos dejen su lindo like, ¿sí? A la reacción. Y si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse para compartir, por ejemplo, estas hermosas historias junto a nosotras. Claro, sí, tal cual. Bueno, como dice Joaquina Barrera, esperemos que les guste y yo creo que también se van a emocionar porque no podés no emocionarte. Así que bueno, sobres querido, nos despedimos y nos vemos en una próxima reacción, si Dios quiere. Adiós. 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 Adiós.